Y esa herida que tanto imploree... Mujer... ¡Perra! Carne hecha de un trozo de barrio, una costilla de hombre... Mujer... ¡Puta! 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 Me inventaría que recordases... ...el día que nos conocimos... ...el momento... ...el lugar... ...no sé... ...sólo eso... ...creo... ...eso... ...sólo eso... ...pues de nuevo me demuestras que nos queremos de forma distinta... ...no... ...no... ...tú y ella nos queremos de forma igual... ...yo a ti... ...y tú a mí... ...me planteas seguirte con otra mujer... ...yo no te perdonaría sólo el hecho de ganar mis ojos... ...pero si algún día sucediese... ...lo aceptaría porque sabría que te habrías perdido para siempre... ...pero si nunca sucederá... ...yo nunca le dejaré... ...y yo a ti... ...dejarme... ...no creo... ...quién no sé por qué me preguntas si hay un hombre... ...por si lo hay... ...y no me dejas por lástima... ...o porque aún me quieres... ...no sería extraño que te atajeras físicamente algún compañero de trabajo... ...entonces... ...tú estuvieras enamorada de mí... ...pero llegarías tarde a casa todos los días... ...o hasta estar a su lado... ...incluso podría darte mucha más felicidad que yo... ...pero estar acostumbrada a mí... ...no eres a mi hija... ...eso no podría decir... ...bueno... ...tiene todo a su lógica... ...pero si además mi amor, fidelidad y confianza... ...no tiene por qué descongrarte a mí... ...amor, fidelidad y confianza... ...bien... ...pero piensa que si por tu parte no hubieras fidelidad... ...mi confianza no serviría de nada... ...yo puedo cumplir las tres... ...amor, fidelidad y confianza... ...y tú... ...fallar en la fidelidad... ...yo creo que sería imposible... ...que tuviéramos las tres cosas a la vez... ...no es posible... ...no es posible... ...no es posible... ...no es posible... ...¿tienes confianza en mí? ...no... ...claro que sí... ...muéstramelo... ...no es posible... ...no es posible... Con los caballos sueltos en el ambo y las piernas rozando las damas. Las raíces de los árboles que vienen a beber de este riachuelo sin importar si trago un muerto o una muerta. Yo, aquí, desfallecida, en unos minutos más no sabré dónde estoy. Todo se borrará, sólo entonces tendré alivio, muerta ya al fin tras tantos intentos. El cuerpo más liviano que nunca, el alma más liviana que nunca, guardándose lanzada al mar o macerada hasta convertirme en pan. Atascada bajo un tronco, habitada por rápidas submarinas, devuelta a la tierra a través del agua. Aquí estoy, fallecida, mientras me buscan por todos siglos, desesperados. Mi padre es tan ruidoso. La gente es tan ruidosa. Yo misma he sido a veces tan ruidosa. No puedo demostrarlo. Tu fidelidad ha de demostrar mi confianza. Y mi confianza ha de demostrar tu fidelidad. ¿Y si no fuera así?